Música En octubre de este año comienza la construcción de lo que se va a llamar el Metrobús del Bajo. Va a ser uno de los metrobuses más extensos de la ciudad de Buenos Aires. Va a tener casi 5 kilómetros de largo. Desde Retiro hasta La Boca. Se supone que por aquí, por el medio donde yo estoy parado ahora, van a circular 30 líneas de colectivos. Y que este servicio va a ser beneficioso para casi 300.000 usuarios por día. Como es una obra realmente larga, la obra en cuestión completa se va a hacer en dos tramos. Música La primera etapa de 2,8 kilómetros arranca en retiro. En San Martín y Alem y va a terminar en Paseo Colón e Independencia. Ese es el primer tramo que comienza ahora en aproximadamente en octubre, noviembre de este año. Y la segunda parte va a comenzar en octubre, noviembre del año próximo. Y es desde Paseo Colón e Independencia hasta Almirante Brown y Villa Fañe en La Boca. El Metrodús del Bajo fue anunciado en el 2013. Sin embargo, las obras nunca arrancaron. Sucede que hay un tramo muy puntual de la calle Paseo Colón, el que va entre la Avenida Independencia y la calle Brasil. Son seis cuadras en total, donde habría que demoler o correr a varios edificios. Y muchos de ellos tienen una importancia cultural o histórica que ha hecho que los vecinos en un primer momento se apusieran. Ahí, ahí empezó el conflicto. La Avenida Paseo Colón está sujeta a un ensanche desde la década del 40. ¿Qué implicaba esto? Que algunos edificios había que correrlos o achicarlos para poder generar más espacio público, más veredas y más calzada. El 30, 40% de ese ensanche ya se realizó. Y en otros lugares donde no se realizó el ensanche, ya los edificios están ajustados a la nueva línea municipal. Lo que tenemos que hacer para este proyecto es terminar de completar los edificios que no están ajustados. Y estamos trabajándolos en conjunto con cada uno de los vecinos que forma parte de esos edificios. Por ejemplo, el ex centro clandestino de detención está en el bajo autopista de la autopista 25 de mayo y la Avenida Paseo Colón. Ahí no vamos a tocarlo. Eso está protegido por ley y no solo no lo vamos a tocar, sino que además vamos a mejorar la vinculación con el entorno. ¿Qué otros edificios tuvieron que negociar con los vecinos? ¿Hay centros culturales, escuelas? Así es, tenemos escuelas. Tenemos la escuela Arancibia, la escuela Taller del Casco Histórico. Por ejemplo, ambos edificios pertenecen al gobierno de la ciudad en distintas áreas, cultura y educación. Y hemos trabajado junto con esas dos áreas para ajustar los edificios y además mejorar los espacios que hoy ya tienen. ¿Logró cerrar todo o hay algún edificio que todavía tengan que terminar de negociar? El único edificio que lleva una negociación más pormenorizada y larga es el edificio Marconetti. Es un edificio que actualmente se encuentra usurpado. Entonces, en conjunto con el equipo de desarrollo social, se está ofreciendo soluciones a cada uno de esos ocupantes a través de subsidios para que se puedan relocalizar, acceder a una vivienda y reemplazar la vivienda donde están, que además tiene muchos peligros estructurales. Después de años de negociaciones, finalmente el gobierno porteño parece haber cerrado con los vecinos. ¿Cuál es la respuesta? En algunos casos reubicar algunos de los edificios y en otros desviar el tránsito para que los lugares puntuales con importancia histórica o cultural no se vean afectados. En octubre entonces, arranca la obra.